Una nueva ruralidad para vivir mejor en el campo es una de las estrategias maestras de Antioquia Piensa en Grande, que se alinea con equidad en el campo y desarrollo humano para los campesinos. Con la gobernación mínima ha sido un trabajo muy bueno, es tanto que siempre nos han acompañado, tanto en los proyectos, en la asesoría de los proyectos, en la parte técnica, siempre hemos estado bien respaldados y si le vamos ayudando a la gente del campo que se capacite, que tenga su utilidad en sus parcelas, la gente no se va a ir. Los gobernantes que piensen en el campo van a ser los mejores gobernantes del país. Si el que ha hecho cosas tan grandes al campo lo va a medir así, creo que le va a dar un cambio muy bueno a Antioquia. Antioquia Piensa en Grande, el desarrollo del campo.